y pues bueno continuamos con este gran tutorial tienda online desde cero ya en módulos pasados aprendimos o hemos venido aprendiendo cómo crear diferentes tipos de productos en el módulo del día de hoy te voy a mostrar cómo crear un producto descargable un producto descargable podría ser un audio podría ser un ebook o un libro digital podría ser también algún vídeo etcétera todo aquello en donde tu cliente después de hacer una compra necesite descargar el producto será necesario en ese caso crear un producto con las opciones para que se pueda descargar vamos a ingresar a nuestro panel de control de wordpress en la categoría de productos vamos a seleccionar añadir nuevo y de este lado vamos a llenar todas las opciones que nosotros ya conocemos en este caso vamos a colocarle el nombre al producto le voy a colocar como referencia producto descargable para que de esa manera lo diferenciamos de los demás productos recuerda que este lado pones la descripción completa acerca del producto y la descripción corta vas a seleccionar una categoría de este lado recuerda que si no tienes esa categoría creada la puedes añadir dando un clic a este botón yo voy a seleccionar aquí la categoría de ebook y le voy a colocar algunas etiquetas al producto le doy añadir a continuación procedo a colocar la imagen del producto yo aquí anteriormente ya había subido una imagen la voy a seleccionar la establezco como imagen del producto y prácticamente de este lado ya tengo todo completo de manera opcional podrías agregar más imágenes a la galería de este producto de este lado en las opciones del producto vamos a dejar seleccionado producto simple pero en este caso vamos a seleccionar producto descargable obviamente le vamos a colocar aquí su precio vamos a colocarle quizás un precio rebajado en el caso de que tú lo quieras rebajar por alguna determinada fecha no voy a colocar la fecha pero lo voy a dejar así permanentemente y de este lado tú puedes colocar el nombre del archivo el cual se va a descargar inmediatamente tu cliente después de hacer la compra y de este lado también tienes que colocar el url del archivo si yo le doy un clic a este botón de añadir archivo me aparecen estas dos opciones y a continuación lo único que puedo hacer es colocarle el nombre correspondiente le coloco a este archivo audio 1 ahora de este lado nosotros vamos a colocar el url donde nuestro cliente va a descargar el producto en este caso le doy un clic a este botón y lo que hago a continuación aquí es subir ese determinado producto que mis clientes van a descargar inmediatamente después de hacer la compra lo inserto y aquí automáticamente se queda ya el enlace que les va a aparecer a ellos en el correo electrónico una vez que hayan hecho la compra para que desde ahí mismo ellos puedan descargarlo ahora aquí viene una recomendación que yo les quiero hacer no sé qué tipo de productos descargables sean los que tú vas a ofrecer pero en el caso de que sean vídeos o sean audios los cuales utilizan demasiado espacio siempre es recomendable tener un servicio externo a donde tú subas esos archivos y a continuación únicamente coloques el enlace de cada uno de ellos para descargarlos en esta sección una excelente empresa que yo siempre he recomendado es amazon s3 si tú vienes a este enlace que estás viendo aquí arriba o si buscas en tu buscador favorito por amazon s3 automáticamente eres traído a esta página que estás viendo aquí este servicio lo que hace es lo siguiente tú creas una cuenta con ellos y ellos te permiten dentro crear directorios y dentro de cada uno de esos directorios subir archivos que tú desees esos archivos pueden ser audios pueden ser vídeos puede ser prácticamente lo que tú quieras almacenar en pocas palabras este servicio es de almacenamiento y el costo es bastante pero bastante económico prácticamente ellos te cobran centavos por gigas de espacio que tú podrías utilizar ahora si tú ocupas un servicio de estos es más que obvio que tú vas a ahorrar demasiado espacio en tu servicio hosting porque en tu servicio hosting puede ser que tú tengas un límite de disco duro y si tú subes archivos demasiado pesados pues obviamente se te va a acabar rápido ese espacio que tengas disponible si son archivos ligeros pues te recomiendo que los subas mediante el método que te acabo de presentar pero si son muchos archivos y son pesados entonces te recomiendo amazon s3 crea tu cuenta crea tus directorios y a continuación sube los archivos cada archivo que tú subas va a tener un determinado enlace de descarga y a continuación ese enlace lo puedes colocar en esta sección ahora si tú no estás muy relacionado con amazon s3 puedes utilizar cualquier otro servicio el cual te permita almacenar ese archivo y darte un enlace y ese determinado enlace vienes y lo pegas de este lado así de simple aquí puedes seguir agregando más archivos por ejemplo le voy a poner ebook 1 de este lado sólo a manera de prueba voy a colocar el mismo url que utilice en la parte de arriba pero es más que obvio que aquí tú vas a colocar el enlace correspondiente del determinado producto que tú estás colocando en esta línea ahora aquí en la parte de abajo tú puedes colocar límites con respecto a las descargas si tú dejas esto en blanco obviamente las personas podrían descargarlo las veces que deseen el tiempo que deseen tú puedes de este lado determinar que únicamente este producto pueda ser descargado hasta 10 veces una vez que ellos o tus clientes hayan llegado al límite de descargar el producto 10 veces ya no podrían descargarlo más de este lado tú podrías también seleccionar la caducidad de la descarga si tú dejas esto en blanco prácticamente ellos pueden descargarlo toda su vida pero tú podrías de este lado determinar la cantidad de días que estaría disponible la descarga para que ellos pudieran obtener este producto que acaban de adquirir en este caso como ejemplo yo estoy dando el límite de 10 descargas únicamente y la caducidad de los enlaces va a ser únicamente de 30 días a continuación podemos pasar al inventario todas esas secciones nosotros ya las conocemos y las hemos visto en módulos pasados excepto la de envío que posteriormente la vamos a ver en un módulo a continuación pero de este lado en la sección de inventario yo no creo quizás necesario que tú tengas que activar el gestionamiento del inventario de este producto puesto que es un producto digital al igual que las existencias de este lado en la sección de envío nosotros todavía no lo hemos visto pero aquí va a ser donde tú puedes colocar el peso dimensiones y la clase de envío eso de los envíos les vuelvo a repetir lo vamos a ver en un próximo módulo de este lado puedes colocar los productos vinculados estas opciones nosotros ya sabemos cómo utilizarlas tenemos los atributos y tenemos también la sección de avanzado no se te olvide seleccionar la opción de descargable que de hecho tenías que haberla seleccionado para que te aparecieran estas opciones y básicamente eso es todo a continuación lo que vamos a hacer es publicar nuestro producto descargable y vamos a ver el producto cómo es que quedó aquí lo tenemos el ebook y el audio cómo crecer tu empresa en 7 días y como referencia le puse producto descargable está de oferta de 29.99 a 14.99 aquí las personas lo añaden al carrito y a continuación lo compran y básicamente eso sería todo con respecto a la creación de productos descargables te voy a ver en el próximo módulo porque estamos entrando a la etapa final de esta serie de tutoriales y vamos a conocer las últimas configuraciones te veo en el próximo módulo vamos a ver eso vamos a ver